...con un precandidato a vicepresidente de la Nación, lo cual no es poco, ¿eh? Vicepresidente de la Nación. Y es cordobés. Y es cordobés. O sea que tiene un plus. ¿Eh? Tiene un plus. No le pidan el número de teléfono, ya usted piensa, es joven, tiene un plus. Estamos con el señor Rodríguez. Le voy a decir el señor Rodríguez. ¿Usted lo va a presentar bien? Sí, yo no, yo lo voy a presentar como corresponde el compañero, este... Ah, con... Hugo Rodríguez, candidato a vicepresidente de la Nación. Y voy a decir no precandidato. Es el candidato a vicepresidente y si alinean los planetas un poquito y Dios nos ayuda, que Dios es del palo, siempre nos ayuda, lo vamos a hacer presidente. Bueno. Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. ¿Qué edad tenés? Porque ya te vendieron que sos muy joven. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad de presentarme ante la audiencia. Tengo 35 años. Claro, muy joven, está bien. Soy licenciado en Economía. Bien, bien. Que asiste del Doctorado en Ciencias Políticas de la Católica. Bien. Estoy en Proyecto Sur, hace mucho tiempo dirijo el... ¿Por qué Proyecto Sur? Cuando hace unos 10 años, yo me hice un blog y se llamaba Los Suramericanos Blogspot. Y parece que yo escribía bien en su momento, después ya no escribí tanto. Ajá. Y cuando escribía allí, un juez de Chubut leía lo que escribía yo sobre deuda externa y Malvinas y me invitó a inaugurar la cátedra del Pensamiento Nacional en la Universidad de la Patagonia. Ajá, bien. Me invitó a mí sin conocerme. Ajá. Lo invitó a Pino, a Alejandro Almos Gaón, el hijo de Alejandro Almos, que hizo el juicio de la deuda, y a Félix Herrero. Ajá. Y ahí los conocí y Raúl Heredia, que nos invitó, dice, no, acá, este que es el más chico, que le inaugure él. Entonces yo estaba con ellos y fui el primer orador y ahí lo conocí a Pino. Y ahí te sedujo, digamos, la idea de ser parte de Proyecto Sur. Sí, me sumaron inmediatamente. Yo imagínate que para mí, tenía 25 años, estar con esos titanes era enorme. Y aparte, esto del diálogo, así como tienen ustedes, respetuoso, que te escuchen, que no te ningune una persona que tiene tanta trayectoria, para mí fue único, fue mágico. Claro, claro, qué bueno, che. Claro, te preguntaba, porque por ahí uno de los antecedentes que tiene, ¿no es cierto? Y tú dices, ¿de dónde, por qué yo estoy enrolado en tal o cual movimiento, por tal o cual cuestión? Es la primera vez que escucho que alguien en una conferencia lo escuchó al otro y dice, yo voy a estar con vos. Claro. ¿Entendés que estamos hablando precisamente de esto, de la unión de ideas y de decir, bueno, yo...